¡Buenos días! Os acabamos de despertar en un lugar muy bonito delante de unas piñas. Aquí podemos ver cómo ha salido el sol. Y bueno, ahora estamos esperando que se seque un poco la cobertura de la tienda. El poncho que lo utilizamos para tapar las bicis, para que no se resfríen. Y la tienda en sí. Y nosotros también. La idea hoy es llegar hasta Venecia. Y ya es de las últimas ciudades que vamos a ver en Italia. Así que ya le queda poquito a poquito a Italia. Salimos de marcha hacia Venecia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me quiero morir y dame veneno Música ¿Dónde estamos? Estamos en Padova o algo así ¿Y aquí qué hay? Yo creo que tiendas Es que allí veo un arco pero... Tiendas pasa Creo que es mejor volver por donde hemos venido Sí, va a ser Bueno, lo que tienen las cosas Sin comerlo ni beberlo nos encontramos Aquí en una feria de bicicletas Quiero montar aquí nuestra paradita Entonces aquí podéis ver también Bicicletas Antiguas Padra, fruta, fruta Bicicletas para llevar pan ¿Qué? ¿Hacemos un cambio? ¿Cambiamos alguno o qué? Bueno, fijaos el sistema de iluminación Que tenían las bicis antiguas Hay gente que lleva el dínamo Gente que lleva la luz de pila Gente que carga por USB Este es el sistema de iluminación auténtico primario ¡Muy bien! 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 Pedales Shimano de madera De carbono ni carbona ¡Muy bien! 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 pero un patán no te sabe pero esperemos que salga un patán vamos a intentar hacer un intento de patán a ver que sale y bueno, como ha ido el día de momento hombre pues muy bien chinochano como se dice en mi pueblo ha sido muy bueno porque hemos acabado una feria de bicicletas antiguas exponiendo nuestra bicicleta la gente nos preguntaba como si fuera como si fuéramos parte de la feria quizás lo éramos y hemos acabado también pasando por el lado un concierto y bueno buenos días ¿qué tal? ¿cómo estábamos? bueno, nosotros estamos cerca de Venecia vamos a coger un tren hemos comprado tomate seco pan y galletas para sobrevivir a Venecia ¿nos acompañáis? ¡Vamos a Venecia! 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 Más que nada por la Basílica de San Marco que es esa de ahí y por los dos edificios que hay a los lados que una de esas era la Prefectura Antigua ¿a ver cómo lo dice? Prefectura Antigua ¿Prefectura? Prefectura no estoy segura de que se diga que sí bueno, que había dos edificios este y este y aquel no sé y luego pues la Basílica el campanario este muy grande y bueno Desde aquí antiguamente se subían a lo alto y se tiraban y vigilaban los barcos que llegaban y si había algún incendio en la ciudad pues también lo aumentaban En primavera y otoño toda la plaza se inunda dos veces al día lo cual es un poco desagradable al principio no tendría que haber tanta gente porque no es época de vacaciones pero es un lunes además y está todo a reventar yo no quiero saber cómo se pondrá esto en agosto que si hay helados veganos en Venecia que si hay helados veganos en Venecia no hay a ver si que hay bueno esto todo si que puede ser helados veganos de Venecia de chocolate negro increíble la mejor heladería de Venecia esto es un capricho eh es un capricho pero es que no nos podemos ir de Venecia sin comer un helado es que no nos hemos gastado dinero en nada en Venecia en el helado justo como lo tenia plan esto como habíamos previsto está lloviendo Aleluya cuidado hombre que te choca con la gente estamos ya saliendo de Venecia se ha puesto a llover mirad cuantas frutitas aquí que buenas y lo mejor de todo ¿sabes que es? que llevamos paraguas pero mejor aún que mañana no llevaremos paraguas y tenemos 70 km por delante y 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